Del profeta Jeremías En aquel tiempo, oráculo del Señor, seré el Dios de todas las tribus de Israel, y ellas serán mi pueblo. Así dice el Señor. Halló gracia en el desierto el pueblo escapado de la espada. Camina Israel a su descanso. El Señor se le apareció de lejos. Con amor eterno te amé, por eso prolongué mi misericordia. Todavía te construiré y serás reconstruida, reconstruida, doncella de Israel. Todavía te adornarás y saldrás con panderos a bailar en corros. Todavía plantarás viñas en los montes de Samaría, y los que plantan cosecharán. Es de día, gritarán los sentinelas en la montaña de Efraín. Levantaos y marchemos a Sion, al Señor nuestro Dios. Porque así dice el Señor. Gritad de alegría por Jacob, regocijaos por el amor de los pueblos. Proclamad, alabad y decid, el Señor ha salvado a su pueblo, al resto de Israel. Palabra de Dios. El Señor nos guardará como pastor a su rebaño. Escuchen, pueblos, la palabra del Señor. Anunciadla en las islas remotas. El que dispersó a Israel lo reunirá. Lo guardará como pastor a su rebaño. El Señor nos guardará como pastor a su rebaño. Porque el Señor redimió a Jacob, lo rescató de una mano más fuerte. Vendrán con aclamaciones a la altura de Sion, afluirán hacia los bienes del Señor. El Señor nos guardará como pastor a su rebaño. Entonces se alegrará la doncella en la danza, gozarán los jóvenes y los viejos, convertiré su tristeza en gozo, los alegraré y aliviaré sus penas. El Señor nos guardará como pastor a su rebaño. Del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús se marchó y se retiró al país de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea, saliendo de uno de aquellos lugares, se puso a gritarle, Ten compasión de mí, Señor, hijo de David. Mi hija tiene un demonio muy malo. Él no le respondió nada. Entonces los discípulos se le acercaron a decirle, Atiéndela, que viene detrás gritando. Él les contestó, Sólo me ha enviado a las ovejas descarriadas de Israel. Ella los alcanzó y se postró ante él y le pidió, Señor, socórreme. Él le contestó, No está bien echar a los perros el pan de los hijos. Pero ella repuso, Tienes razón, Señor, pero también los perros se comen las migajas que caen de la mesa de los amos. Jesús le respondió, Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. En aquel momento quedó curada su hija. Palabra del Señor.